Al famoso Charlie Ruiz A mi brother, Tony Otra de las cámaras cachondas en Nueva York Tony Martínez, la cámara chambera Mucho bla 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 Vamos a iniciar con nuestra participación Dedicando este tema muy en especial Para la gente que gusta de la música de Colombia Vamos a invitarlos a bailar esa bonita cumbia que nos dice Los clarinetes de mi barrio Cumbia de los clarinetes Tiene el sabor Para mi brother Latusa Desde la urbe de Hierro La cámara chambera Mi brother Elpeco MDB Ese con la voz de Terciopelo Adán Calzada Ese fuimos y seremos Seguiremos siendo La organización más borracha Maniáticos de Nueva York De antagio Cual furor el twist Loco maniático El twist de Scrappy Cumbia Latina Rosito Adriana Diabla Un chingo de maniáticos Retirados Pero siempre representados Por la Tusa Y sonidos son Permix Para mi brother Fuego Latino Hasta la ciudad de Guajimalfa Y para mis hermanos en Nueva York Sueño Antillano Para mis carnales en Brooklyn Nueva York Fuego Latino Sabroso Para mi carnal el ray Sangre sonidera Sabroso Dice la Virgen nos protege Diosito nos cuida Organización Sangre sonidera Contigo toda la vida Mi brother El lobo Peñita Anita El Popeye Marcos Humberto Alvin Ivancito El Morro y el Scrappy El Miguelón La famosa Lupe La bella Ari José Lito Hugo Paraónico Latino El Quintana El Quintana El Cornelio Josh Hernández Siempre contigo San Permix Para mi carnal El tremendísimo Carlitos Y la más famosa La Peñita del Bronx Para mis aijados Solecito y el Barillas De parte de la Tusa Y San Permix Fuego Antillano Mis carnales de Brooklyn Nueva York Erazo Enrique Ya llegó Pedro Grande Nada más lo dejamos en Pedro Porque de grande no tiene nada Sonido Caneo Nada más la panza Vamos a bailar Ese bajo Ese bajo Para el sonido Latin Fire Mi brother El sonido Jensi El impresionante Jensi Y Bon 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 Elizabeth Cisneros Mónica Cortés Cariñosamente Barrio Sonidero TV Chato Yes Mi brother Chato Yes Y para mi brother Tony La cámara La cámara Chambera Tío York City Mi amorcito Araceli Para el sonido Queens Para el sonido Queens Esa noche en su barrio Mónica Cortés La madrina Masha Lupera Allá Hasta Philadelphia Para Moral Amy Carlita El tío Betty Díselo porque me vean solo Si quieran pasar de lanzas Soy poderoso Y lo no lo gané Los más cojelones Drogadictos Marihuanos Chismosos En la Unión Americana Todos los Andro Boy Ya presentes Mr. Mello DJ Mambas El Chichas El Ya 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 El Ya 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 El Patroncito S. Wences Sonido Androbe Y para mi brother El Charly Charly Ruiz Y para el famoso Beto Beto Godínez Y le vamos a mandar un saludo Al villano Junior Todos los villanos del sabor De parte de los magnéticos Y la tusa Sonfer Mix Para mi brother Sonido Daris Boy Y si ya llegamos Ya nos reportamos Con sonido Sanfer Mix Aquí lo apoyamos Todos los guerreros y guerreras del sabor Sonido Supersónico El Grito de Guerra Sonido Hellboy Evolución 88 El Gansler Discomóvil Alegría La Sombra de New York Ese continente latino El Rebelde La mexicanita Y la chica Gelboy Y todos mis carnales Que me faltaron Guerreros y guerreras Del sabor Para mi carnal Sonido Concert La cumbia de los clarinetes Dice ya venimos Ya llegamos contigo Toda la banda fantasma De Nueva York Beto Godínez El famoso Charlie Reese Para Catherine Para el sonido Yanbae Misterioso Misterioso USA Para el Canelo Production Para producción Para producción de ustedes Mi carnal Para Mari María Anaya Laberito Lord Alex Cielo Lo dice el Beto Beto Godínez Toda la fama de Nueva York Ya se va la cumbia Que calor Para el DJ Mambas Para mi ser mello Y su tóxica Desde Brooklyn Nueva York Ya se va el tema Para el Olio Yuli Desde la UD Yuli La cámara chambira La cámara chambira Ay mamachita Hermadrazo de corazón Mi brother el chile frito La gente de Veracruz Bueno pues hasta ahí la grabación Que nos dijo la cumbia de los clarinetes Y vamos a continuar Un pequeñito espacio musical Tumba Tumbero